Hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar. Aquí hay dos líneas. Sí. Uno más guapo que el otro. Ayuda en eso. Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, quiero recordarles que esta reunión está siendo grabada. Les damos una cordial bienvenida a esta charla informativa de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy estamos acá reunidos para conocer acerca del programa de Data Analytics Certificated. Quiero agradecer a quienes nos acompañan hoy. Por el lado de admisiones está presente Bárbara Olave, quien resolverá todas las dudas más técnicas del proceso. Y por parte del equipo de marketing está Maximiliano de Serra. Y les voy a dejar a los profesores que son quienes presentarán la charla. En primer lugar tenemos a Richard Weber. Él es director académico de Data Analytics Certificate. Es director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Además de Ph.D. en investigación de operaciones de la Universidad Técnica de Ackis-Gran en Alemania. También le damos la bienvenida a Lee Ullmann. Él es senior director en el MIT Sloan School of Management. Además de Ph.D. en Art History and Archaeology de la Universidad de Colombia. También tenemos a Alejandra Haddad. Ella es directora de la red de graduados de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Chile. Sabemos que tomar un programa de postgrado puede ser una decisión difícil. Por eso estamos hoy reunidos para poder resolver todas sus dudas. Y por lo mismo los invitamos a hacer todas las preguntas por el chat, marcando la opción todos los panelistas y participantes para que todos podamos verlas. Sin más, dejo para que comience a Lee. Le damos la bienvenida. Hola a todos. Muy buenas tardes. Como mencionó recién en el charla, mi nombre es Lee Ullmann y estoy acá para, you know, darte la bienvenida del MIT Sloan. Voy a hablar también un poquito en inglés. So, good evening, everyone. Thank you for being here. It's a pleasure to be here this evening with all of you. Also, I thank my colleagues at Universidad de Chile. Obviously, Richard, Alejandra, Varva, and the team that helps out with these events, Nicole, and everyone else. So, I just wanted to share some thoughts with you today before we get started, and I just wanted to check, is this English fine for everyone, or would you prefer I continue in Spanish? Please answer via chat. So, so far, it seems okay to everybody. Great. So, that is one component of this program, and that is part of it will be taught in English. So, something that I'd just like for you to all be aware of is, so, even though this year is a difficult year with COVID and the variants, one of the teaching, one of the teaching from MIT, part was done virtually, part will be done in present. One professor, Roberto Rigobon, will be traveling to Santiago next week to give the courses, and then the students are slated to be coming up in January to MIT for two weeks, which we're really excited. MIT has been open all year, and we will continue to be open, So, it's really exciting to have the cohort of the second and third generation with us. Two weeks ago, I was on campus, and graduates from the first cohort, who then applied to the MBA, I saw them on campus. There are two of them. So, it's really wonderful. Oh, really? Yeah. I saw both, yeah, both Francisco and Felipe. I saw them, both of them. So, it's really wonderful to see the continuation of this relationship. Another thing that I'd like to mention, and then I'll pass over to Richard, is I'm sure you've all lived through, as I have, the pandemic, and it's pretty clear that part of what has been able to at least give the world some knowledge about what's going on, And what we're waiting for right now in the news, really, is about the new variant, is data. So, if you check every single day, what people are doing is analyzing huge amounts of health data, of travel data, of movement data, of mobility, to understand what's actually happening with this virus. So, at some rate, you say, you know, we're losing the virus, but I would beg to differ. Yes, the virus has affected many people, but the numbers of deaths is much lower than it would be if it was not for the data analytics and the healthcare analytics and all the analytics we have To make sure that people are both safe and being able to get vaccinated right all of these drug trials are based on data based on how people reacting what size cohorts do we need. Is it for the right age group, is it for the right age group, what is the dosis so really, although the world is in a rough place, if it wasn't for data analytics big data. Anything along those lines, we wouldn't be doing as well as we are. So it really is a pleasure to be with all of you here this evening. And I will pass over the mic to my colleague Richard who will give you more information. But please don't forget that, that if it wasn't for data analytics, and for business analytics, a lot of the decisions, some positive, some not so, would not be possible. So, Richard, all yours. Okay, thank you, Lee, and very interesting your thoughts about analytics in relation to COVID and the pandemic. Very interesting, and I fully agree. Okay, well, we're going to continue. In vez of speaking in mal English, I'm going to speak in mal castellano. Barbara or Carolina, I understand that we have a presentation. If you can share a presentation, please. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos aquí en esta presentación del Data Analytics Certificate que hacemos juntos entre tres instituciones, la FEN, el MIT y el Departamento de Ingeniería Industrial, tanto como la FEN y el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. La siguiente, por favor. Bonita esa imagen. Bonita. 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 La siguiente, por favor. Ok, aquí una muy breve introducción. Los que mostraron su interés en el Certificate, ustedes los que están acá, están acá por algo. Ustedes ya saben la importancia de analizar datos. Y eso es algo que me gustaría motivar con esa diapositiva. Simplemente decir qué cantidad de datos generamos en un minuto. En el año 2020, cada minuto del año 2020 generamos enormes cantidades de datos y lo que vemos aquí en pantalla son solamente algunos ejemplos. Lee Ullman mencionó otros, Mobility, cómo nos movemos en la ciudad, los datos de Uber, Cabify, ¿no es cierto?, de los celulares. Aquí hay muchos datos disponibles y solamente esperan ser analizados para tomar mejores decisiones. La siguiente, por favor. Aquí un gráfico que ya lo estoy mostrando hace tiempo, ya en algún momento hay que actualizarlo, pero conceptualmente todavía está bien ese gráfico. Ese gráfico muestra aquí dos curvas, ambas curvas tienen un crecimiento. La curva naranja muestra aquí la demanda por profesionales con una formación en Analytics. Con lo que dijimos antes, ¿no es cierto?, hay muchos datos disponibles, por lo tanto necesitamos muchos profesionales que sepan analizar los datos. Y esa demanda muestra la curva naranja. La curva, que color es azul, celeste, también crece, pero mucho más lento. Y la curva celeste muestra la oferta de profesionales que sepan analizar datos. Ese número también crece, pero no tan rápido como crece la demanda. Entonces aquí hay una brecha, incluso la brecha está creciendo en el tiempo. ¿Qué significa eso? Por un lado, las universidades no somos capaces de satisfacer la demanda. Y por otro lado, cada uno de ustedes, en caso de tomar ese curso, ese certificate, van a tener una excelente oportunidad en el mercado laboral. No hay cesantes con una formación en Data Analytics. No hay cesantes. Y no va a haber cesantes en los próximos 30 años. Bueno, aquí hablamos de las tres partes que juntos vamos a entregar ese certificate, primero la FEN. Alejandra, ¿lo presentas tú? Ya, muchas gracias, Richard. Hola, Lidia, hola a todos. Bueno, la gracia de este programa, digamos que es un certificado que se entrega en conjunto con el MIT, la Universidad de Chile, y el gran valor es que es la Facultad de Economía y Negocios y la Facultad de Ingeniería, que más rato Richard les va a hablar de ella. Yo, por mi lado, les voy a contar un poquito de la FEN, que para quienes no la conocen, la FEN es primera en excelencia, trayectoria y contribución. Tenemos un cuerpo académico de excelencia en todas las áreas. Somos número uno en diferentes rankings y somos la primera a nivel latinoamérica. Se produce mucho conocimiento, la verdad que se produce mucho conocimiento en toda la Universidad de Chile, y especialmente en estas dos facultades. Y la Facultad de Economía y Negocios abarca las áreas de Economía, Administración y Sistema de Información, lo que les da una mirada holística. Ya, tenemos una gran guardia de egresado. Esto es solamente en la Facultad de Economía y Negocios, ya eso se suman los graduados del MIT, de Industria y de la Universidad de Chile, lo que les va a generar un espacio muy grande para generar la edad. Max, la próxima, porfa. Gracias. Una de las bajadas que tiene la Facultad de Economía y Negocios es la visión global. ¿Cómo vemos la visión global? Llegamos a ella a través de vínculo internacional, a través de nuestros docentes. Acá ustedes pueden ver que hay dos docentes que no son nacionales, y tenemos una gran cantidad de docentes de fuera del país. Tenemos muchos alumnos extranjeros y muchísimas relaciones internacionales. La Facultad de Economía y Negocios ofrece la Semana Internacional. Esta semana son cursos de diferentes áreas con profesores de universidades europeas, estadounidenses y latinoamericanas, donde se ofrecen cursos cortos de 16 horas, comprimidas en una semana, con diferentes horarios. Lo bueno de esto es que se abre también al Data Analytics, y en esta instancia comparten con alumnos de nuestros magísteres, doctorados y programas de MBA. Y como les decía, se imparte dos veces al año, en enero y en julio de cada año. Tenemos un programa de inglés para los negocios, pero aquí toda la gente que hace este programa sabemos que tiene inglés, y convenios con universidades extranjeras de diferentes universidades del mundo. Max, la próxima, por favor. Gracias. Y lo que es súper importante, que yo siempre lo sugiero cuando ustedes van a estudiar en una universidad, es ver los rankings y las acreditaciones que tiene la universidad. Ahí pueden ver una serie de rankings, en las cuales hemos estado muy bien posicionados, tanto en la Universidad de Chile como en las facultades, en todo el mundo, estamos en una universidad muy prestigiosa, lo que le da bastante, digamos, fortaleza al programa que ustedes van a cursar. Y las acreditaciones, veamos la próxima, Max. Y en las acreditaciones poseemos la acreditación de la AACSB, es una acreditadora de Estados Unidos, es el organismo acreditador más importante a nivel mundial, solo acredita el 5% de las escuelas de negocio en 50 países, y esta acreditadora lo que le dice en el fondo al mundo es que nuestros programas están al mismo nivel de los mejores programas del mundo. Tiene validez mundial, o sea, el título de ustedes al tener esta acreditación, le está diciendo al mundo es como un sello de calidad. Y otra de las acreditaciones que tenemos es la AMBA. Max, pasa a la próxima diapositiva, por favor. Ah, no estaba, perdón. Bueno, pensé que estaba, pero es otra acreditadora con la cual estamos acreditados, que es AMBA, que es una acreditadora europea, y obviamente tenemos la acreditación nacional a nivel universidad, facultades y programas. Ahora le dejo a usted el pase de la Cueche. Muy bien, sigo yo. Aquí vemos una foto de la graduación de la primera cohorte, que fue en enero del 2020. Sí, en ese tiempo todavía viajábamos. Hace mucho tiempo atrás. Vamos a la siguiente, por favor. Ya, aquí voy a presentar muy brevemente el Departamento de Ingeniería Industrial, porque yo sé que Lee Ullman tiene poco tiempo y va a presentar después al MIT. En cierto sentido podemos decir que la ingeniería industrial tiene un rol bisagra entre la ingeniería clásica y una facultad de economía-negocio. Dentro de la facultad de ingeniería somos los más comerciales, y si nos juntamos con la FEN somos los más ingenieros. Y nos gusta ese rol, nos gusta ese rol bisagra, llevar la ingeniería a la economía, a la gestión con tecnología de punta. Aquí algunos datos que vemos en pantalla. En la facultad de ingeniería somos la facultad número uno en el país, y posiblemente dentro de los top cinco en ingeniería a nivel de la región, América Latina. En ingeniería industrial formamos cada año un poco más de 115 alumnos. Lo que dice acá son 130 actualmente y aumentando, y que son líderes en su carrera profesional. Nuestros egresados trabajan, muchos de ellos, en posiciones muy importantes. Aparte de la formación, también aportamos el conocimiento con investigación aplicada que publicamos en las mejores revistas. Y en la formación de educación ejecutiva, tenemos entre otros programas el que mostramos ahora acá, en conjunto con la FEN y el MIT, y yo lo dejo hasta acá. Es el Departamento de Ingeniería Industrial, en pocas palabras. La siguiente, por favor. ¿Es tu parte, Lee? Sí, entonces, de parte de MIT Sloan, algo que es importante de saber, si esos números son muy importantes, si las cosas de premio y noveles, pero finalmente lo más importante es nuestro ecosistema de investigadores, profesores y estudiantes, como ustedes también, que es lo que le da la riqueza de la universidad. La razón que ya hay premio Nobel es porque hay profesores excelentes. La razón que hay investigación es porque hay estudiantes de doctorado y postgrado. Entonces, más que nada, lo más importante que ustedes sepan es que el ecosistema del MIT es muy importante para nosotros. Y es algo muy, no voy a decir único, pero es algo bastante distinto y algo interesante de la universidad que tenemos. Gracias. Muy bien, gracias, Lee. La siguiente, por favor. Y antes de seguir con la presentación, les pido comentarnos vía el chat la formación que tienen los asistentes aquí a esa presentación, la formación de pregrado que tienen y en qué rubro, en qué área trabajan. Eso nos sirve un poco para vincular la presentación con sus necesidades, con sus requerimientos específicos. Muchas gracias. Así que usen el chat, por favor. ¿A quiénes han dirigido ese certificado? ¿Están dirigidos a profesionales con un futuro importante en su organización, los talentos dentro de la organización, o gente que ya tiene puestos dirigidos dentro de la empresa, de la alta dirección? Aquí puedo contar algunos ejemplos de la generación anterior. Tenemos gente recién egresada que tiene uno o dos años de experiencia, pero que tiene un potencial dentro de su organización. Pero también tuvimos gente como, por ejemplo, el director del Servicio de Impuestos Internos y del ISP, el director nacional del ISP, que tomaron ese curso para abrir su visión acerca del potencial de Analytics dentro de su organización. Entonces, en términos simples, yo puedo contar aquí sobre la pregunta que siempre me hacen. ¿A quién está dirigido ese programa? Y siempre me preguntan, ¿está dirigido a gente más bien técnica que tiene que programar o está dirigido a gerentes que tienen que tomar decisiones? Y ahí mi respuesta es, esa pregunta es de los años 90. En los años 90 hacíamos esa diferenciación entre el personal técnico, que tiene que trabajar, que tiene que desarrollar código, software, o tiene que hacer la ingeniería correspondiente o lo que fuera. Y por otro lado, los gerentes. Esa diferenciación es de los años 90. Hoy en día, el gerente o la persona a cargo de la gerencia no puede estar desvinculada de la tecnología. En ese sentido, aquí también buscamos, como estudiantes del programa, gerentes de las distintas áreas. El gerente del hoy y más del mañana tiene que saber de la tecnología. La siguiente, por favor. Los objetivos del programa, los que vemos aquí en pantalla, me gustaría partir al final. El número cuatro acá, tomar decisiones. Los primeros objetivos apuntan a ese último. Uno puede decir, ese es el objetivo más importante. Aquí formamos gente para tomar mejores decisiones. Para eso, uno necesita, por supuesto, algunos elementos, como lo mostramos aquí en los objetivos uno, dos y tres. Necesitamos los componentes y paso clave del data science. Tenemos que adquirir conceptos fundacionales del data science también, que son los métodos, la tecnología misma. Tenemos que saber qué es lo que se puede esperar y, muy importante también, qué es lo que no se puede esperar de la tecnología. Aquí vamos a ver problemas específicos y vamos a aprender cómo resolver ciertos problemas. Y todo eso, los objetivos uno, dos y tres, para llegar al objetivo principal, que es el data-driven decision making. Aquí vamos a mostrarles cómo tomar mejores decisiones basado en datos. La siguiente, por favor. Aquí una composición de la primera generación. En la primera generación todavía teníamos una composición de género no muy favorable. 80% hombres, 20% mujeres. Es algo que queremos cambiar y tomamos medidas que vamos a explicar más adelante para cambiar esa composición respecto de la edad. Es lo que vemos aquí en pantalla. Había 70% los talentos jóvenes dentro de la organización, pero también había gente, 13% con más de 45 años. En promedio, los estudiantes de la primera generación tenían seis años de experiencia laboral. Bueno, aquí también un análisis de la primera generación respecto de la carrera profesional, de la formación inicial. Tenemos aquí la mitad con ingeniería civil como pregrado, ingeniería comercial un cuarto y las demás áreas toman el cuarto restante, que son sociología, economía, administración y otras ingenierías. Aquí también queremos buscar una mayor diversidad en la formación previa, porque sabemos que eso enriquece la formación. Los cargos, aquí vemos los números, ¿no es cierto? En términos simples podemos ver que son todos los cargos que vemos en una empresa, ¿no es cierto? Una organización pública están representadas aquí en esa primera generación. La siguiente, por favor. Los profesores del programa, lo que siempre digo acá, si veo las fotos, son nuestros hermanos menores. Hoy todos nos vemos distinto. Son profesores del Departamento de Ingeniería Industrial y de la Facultad Economía y Negocio. La siguiente, por favor. Pero también hay profesores del MIT, aquí abajo, Roberto Rigobón y Robert Freund. Son dos profesores que vienen del MIT a Santiago. Por ejemplo, ahora en la tercera generación, Roberto Rigobón viene la próxima semana a dictar una clase acá. Y por supuesto, muy enriquecedor también la conversación con él antes, después de la clase. Entonces es un privilegio que tenemos en ese programa contar con los dos profesores aquí en vivo y en directo en aulas de la FEN. Aquí el programa de estudio, básicamente el Certificate tiene cinco módulos, cuatro de los cinco módulos vemos aquí en pantalla y es lo que impartimos en Santiago. Siguiendo los objetivos que vimos hace dos, tres diapositivas atrás, tenemos aquí un módulo uno con una introducción, un módulo dos con fundamentos. Luego un módulo tres, donde hablamos de Data Driven Decision Making, un concepto clave acá, cómo tomar mejores decisiones en base a datos. Y en el módulo cuatro tenemos finalmente la experiencia de varios proyectos. Ahí mostramos casos que desarrollamos, los profesores del programa, en las distintas industrias relevantes para el país. Las que vemos acá, está el retail, el sector público, minería, salud, banca de seguro, finanzas, telco. Esos son algunos de los casos que mostramos en el módulo cuatro. El módulo cinco es la estadía en Boston, que son dos semanas intensivas, ¿no es cierto? En las aulas del MIT, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. La siguiente, por favor. Ah, es el Certificate, ¿no es cierto? Los que aprueban ese curso en su totalidad reciben un diploma de la Universidad de Chile y el Certificate que vemos aquí en la foto del MIT, Sloan School of Management. La siguiente, por favor. Aquí un poco más sobre la modalidad de los cursos. La próxima generación parte en julio del 2022, en particular el primero de julio. Tiene una duración total de siete meses. Termina diciembre, principio de enero. Y la clase serían los fines de semana por medio. Viernes en la tarde, cuatro horas y sábado todo el día. En general, fin de semana por medio, pero obviamente pueden haber variaciones con feriados o cosas similares. El valor acá son 495 UF. Yo sé cuál es la reacción ahora. Es el costo de un magíster. Aquí no entregamos un magíster. Como decía antes, es un diploma de la Universidad de Chile y un Certificate del MIT. Pero ese valor, que son 12 millones de pesos, no hay que compararlo con un magíster de una universidad chilena. Hay que compararlo con un curso equivalente del MIT. No sé si Lee Ullman todavía está acá. Lee. Si no lo digo yo. Si uno compara ese Certificate con un curso en el MIT de dos semanas. Ese curso en el MIT de dos semanas vale más o menos lo mismo. Vale un poco menos. Un poco más barato. Entonces, en vez de tomar un curso en el MIT de dos semanas. Tiene aquí un Certificate con siete meses. Un diploma de siete meses en la Universidad de Chile. Más dos semanas en el MIT. Pagando prácticamente lo mismo. Entonces, es la comparación que hay que hacer acá. No hay que compararlo con un magíster de una universidad chilena. La siguiente, por favor. Bueno, dado el contexto de la pandemia, vamos a tener clases presenciales. Pero no sabemos cómo va a ser la situación en julio del próximo año. Todos aquí esperamos que sea mucho mejor que hoy. Pero es algo que no es seguro. Entonces, ahí también podemos aprovechar la instalación en la FEN. Y tener clases híbridas. Donde hasta el aforo, ¿no es cierto? Pueden participar presencialmente. Manteniendo siempre todas las reglas de seguridad. ¿No es cierto? Y los demás podrían participar desde su casa en clases híbridas. La siguiente, por favor. Postulación, posiblemente, Alejandra, ¿tú quieres comentar lo mejor? O alguien de tu equipo. Bárbara. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Cómo? Hola, todos. ¿Cómo? No, quería saber solo si se escuchaba bien. Sí, perfecto. Sobre la postulación, es un proceso que se realiza online. Hay algunos antecedentes que los interesados tienen que ir adjuntando a su postulación online. Por ejemplo, el currículum actualizado, ¿cierto? El certificado de título, una fotografía, la copia del carnet de identidad y el pago por derecho a postulación, que son 50.000 pesos. Una vez que se termina ese proceso de postulación, que es bastante rápido, se pasa a una siguiente fase, que es una entrevista con Richard, con Lee, y una segunda entrevista que es en inglés, una entrevista telefónica que es en inglés. Y finalmente, ya después de eso, nos indican ciertos los directores con respecto a la aceptación al programa. Muy bien, gracias, Bárbara. Vamos a la siguiente, por favor. Por mientras, revisé las respuestas en el chat y veo aquí una composición bien diversa respecto de la formación y el trabajo actual. Aquí, esa parte también toca a alguien de la FEN. No sé, Alejandra, o ¿quién ve eso? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios, sí. La facultad, Max, ¿no me comparte la próxima? ¿La mina? Ahí sí se dan cuenta, si pueden leer, hay la facultad, bueno, la Universidad de Chile, ambas facultades ofrecen varios beneficios, entre ellas tienen acceso a la biblioteca de la Universidad de Chile. En la Facultad de Economía tenemos una infraestructura bastante atractiva, tenemos una parte deportiva muy atractiva a la cual ustedes tendrían acceso. Damos un montón de actividades sin costo para los alumnos y a los graduados. Van a tener, una vez que sean alumnos de la Universidad de Chile, van a tener acceso gratuito al campo deportivo Juan Gómez Millas, que tiene piscina, gimnasio y canchas de tenis, piscina tempera y el complejo tenístico de Quinta Normal. Además, tienen una serie de descuentos, digamos, de toda la red de instituciones que tiene la Universidad de Chile en artes, en teatro, en medicina, ontología, o sea, pasan a ser un alumno más con todos los deberes y derechos que tiene un alumno. No sé si quieres agregar algo, Bárbara, de los beneficios que tienen los alumnos. Complementar con lo que tú dices, en el fondo, no solamente por ser alumnos de la FEN, significa que no puedan, en el fondo, adquirir o participar de los otros beneficios que tienen las otras facultades. Lo que es importante que quiero agregar a lo que les explicó Richard, de las clases híbridas, las clases híbridas, bueno, hoy día nos llegó la noticia que pasamos a una mejor fase en Santiago, o sea, que el tema del COVID está disminuyendo, pero el programa se va a dar en forma completa o híbrida, que es esto que se va a dar online, en vivo, ¿ya? Y en la sala de clases para los que quieran venir, y los que puedan venir. Esto es porque hay mucha gente que está viviendo fuera de regiones, tenemos alumnos que han tomado programas de regiones y fuera de Chile, y cuando ustedes quieran venir, los que estén fuera, avisan, se anotan, y vienen, y rico que vengan, porque, digamos, las clases presenciales tienen el aporte del contacto y la generación de redes. Pero es importante destacar que las clases se van a hacer desde el principio al final, en formato híbrido. Muy bien. Gracias, Alejandra y Bárbara. ¿Qué viene después? ¿Cuál es la siguiente? Ah, eso sigue haciendo lo mismo, sí, siguen siendo los beneficios. Y el financiamiento, Bárbara, si quieres ahí, tú puedes aportar. Bueno, como decía Richard, hace un rato, efectivamente, el programa tiene un valor cierto de 495 UF. Nosotros contamos hoy día con un descuento por matrícula anticipada, que eso va cambiando dependiendo de la fecha. Hoy día hace descuentos de un 25%, y adicional a esto, pueden sumar un descuento, perdón, de un 3% para las personas que hoy día están en esta charla informativa. Así que, en caso de que les interese, por supuesto, podrían acceder hasta un 28% de descuento. Eso se aplica completo, digamos, en el valor del arancel. Y acá, como indica, cierto, las modalidades de pago, pueden pagar en cuotas. En caso de que paguen al contado, hasta 3 cuotas precio contado tienen un 5% de descuento. Pueden pagar también vía WebPay con su tarjeta de crédito en 12 cuotas, o pueden pagar directamente a la universidad a través del sistema PAD. En cuotas también, en general, la cantidad de cuotas depende de lo que dure el programa. Pueden ser hasta 10 cuotas. Pero si ustedes comienzan a pagar antes, cierto, uno, un beneficio, digamos, que tienen, es que se congela el valor de la OEF, las cuotas que ustedes suscriban, digamos, no tienen interés, y mientras antes empiecen a pagar, por supuesto que les baja el monto de la cuota y tienen mayor cantidad de cuotas. Bárbara, una pregunta. Entiendo que también hay becas para mujeres, o es en la siguiente diapositiva. Veamos, veamos la siguiente. Ahí está. Ahí están los descuentos, sí, que yo les mencionaba. 90 días antes, 25%, que eso duraría, ese 25% duraría hasta el 2 de abril, y ahí va bajando dependiendo de la cantidad de meses que vayan pasando. Y los otros, efectivamente, hay por decreto otros tipos de descuentos a los que pueden, digamos, acogerse, pero efectivamente hay algunos que son excluyentes, cierto, y siempre va a ser el descuento mayor. Y el que se suma, sí, es el 3% de la asistencia a la charla informativa. Muy bien, gracias. La siguiente, por favor. Yo creo que estamos casi terminando. Ah, no, sigue, siguen los descuentos. Adelante, Bárbara. Sí, son los que yo mencionaba que estaban por decreto. Nosotros igual, de todas maneras, después de la charla, nosotros les mandamos a cada uno de los asistentes la información completa, con el link, digamos, a esto mismo que se refiere sobre los descuentos, para que vean cuál es el que más les conviene en el fondo. Así que toda esta información nosotros se las vamos a enviar. Perfecto. Ahí también está la beca, el descuento, Equidad, ¿no es cierto? Que habla de distintas condiciones, viven en partes extremas del país. Exactamente. Sí. Ok, muy bien. Por ejemplo, hoy día está funcionando, lo están tomando a todos los alumnos, efectivamente, como decía Alejandra, alumnos que están fuera de Santiago, que tienen este descuento, o también los extranjeros, para ello aplica. Muy bien, muy bien, gracias. La siguiente, por favor. Ah, eso es. Y con eso podemos concluir la presentación y escuchar las preguntas de los que participan acá. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién quiere profundizar un tema específico? Veo aquí a Felipe Díaz. Felipe. ¿Te quedó alguna duda? Ninguna. Muy bien. Ya, estamos listos, ¿no? Bárbara, ¿cuándo les mandamos? Ahí llegó una pregunta. ¿Se pide algún nivel de inglés para cursar certificación? Sí, sí, en particular, los que postulan tienen que cumplir con dos requisitos. Uno es, digamos, la postulación académica, tienen que tener los méritos académicos para tomar, por ejemplo, un diploma de la Universidad de Chile. Y además, tienen que tener una entrevista con Lee Ullman en inglés, donde Lee asegura que los candidatos tengan suficiente dominio del idioma inglés para poder seguir las clases en Boston. Es un programa no muy barato, sabemos eso, y sería una pérdida si no pudieran participar en las clases en Boston. Sí. Richard, aquí estoy yo, y la cosa es que no estamos pidiendo ni un TOEFL, ni TOEIC, nada de eso. Es más que nada que uno puede entender que está escuchando y puede responder. So, more than anything, we're asking that you understand what's being said and that you can respond if you're asked a question or if you have a question. I think those are the two most important and the readings, the preliminary readings that professor have are all in English. So, those are the skills we're asking for. We're not asking you to write or compose anything. Super. María José dice que le quería agradecí y agradece la respuesta. También Paula Campos lo agradece. Gerardo Pérez pregunta si se incluyen temas de process mining. Hay una aplicación del process mining, pero no lo profundizamos. Gerardo, si quiero saber más de process mining, podemos conversarlo después, pero no es un tema principal del certificate. Después, Felipe Díaz nos pregunta si esto es para personas que trabajan en el área de marketing. Sí, claramente. Marketing es una de las aplicaciones principales del data-driven decision making. Ahí en marketing captamos datos de los clientes, del comportamiento de los clientes y podemos mejorar las decisiones del marketing entendiendo, comprendiendo cómo se mueven los clientes. Sí, entiendo bien, Richard, tuvimos alguien de Enel, ¿no? de Enel y de Intel, de los dos que eran del grupo de marketing. Correcto, sí, correcto. Sí, perfecto. Después, Luis pregunta las entrevistas en qué fechas serían, posfecha final de postulación o a medida que uno avanza en el pago. Una vez, Luis, que tú has presentado la documentación, te lo alía el director del programa, que es Richard, y ahí se coordina la entrevista con la persona en el MIT. Sí, correcto, por decirlo de alguna forma, ventanilla abierta, no hay una fecha. Exacto, y ahí da las gracias, Luis. Muy bien, ¿qué más? No, no entraron más, esa sería la consulta. Bárbara, la información, ¿cuándo se les va a estar mandando a todas las personas que se inscribieron a la charla? Debiese ser durante esta semana, probablemente jueves o viernes, porque después de que marketing nos baja la base completa, digamos, ahí nosotros ya nos estamos comunicando con ellos. Pero, sin embargo, hay varios que ya han solicitado la información, así que ahí va a ser más rápido tomar el contacto con ellos. Perfecto. Si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, yo voy a hacer las preguntas. Yo puedo hacer preguntas y responderlas en base a eventos similares anteriores. Han preguntado mucho sobre lenguajes de programación. Primero, importante señalar que eso no es un curso de computación, no es un curso de programación. Sí, vamos a trabajar con lenguajes de programación, en particular R y Python, que es una necesidad hoy en día si uno trabaja en Machine Learning Data Science, pero no esperamos que ustedes programen. Lo que vamos a hacer los profesores en los distintos módulos es vamos a entregarles el código listo y lo pueden correr. Lo importante es ver el código y ver qué es eso, que no sea una caja negra. Como decía antes, esa separación entre gerente y el experto es de los años 90. El gerente hoy en día tiene que tener una noción del código en ese caso. Pero de nuevo, no es un curso de programación. ¿Qué más preguntaron? No, 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 no llegaron más, no han llegado más consultas. Richard, en el pasado siempre querían saber de qué tipo de empresas la gente vinieron, que tú mencionaste algunos, pero también cuál es el return on investment. Entonces, los casos que nosotros conocemos eran de mucho distinta empresas, de empresas muy grandes, de startups. Había gente de H, de las universidades, del gobierno, del sector privado, de Uber, de Cabify, como mencionó Richard, también de la minería y varias otras empresas, como mencioné antes, como Intel y también Enel. Pero del return on investment, claramente la gente que va bien está en contacto con nosotros. No hay nadie que fue mal y después dice, ustedes son culpados. Entonces, no tenemos ni idea. Es siempre la cosa de las encuestas y todo eso, pero a las personas que nosotros todavía estamos en contacto, muchos fueron muy bien. También, yo sé que algunos cambiaron un trabajo, algunos ahora trabajan en Google y AWS de Amazon y como mencionó Richard del SIE, de los impuestos de ustedes, él empezó en nuestro programa y se subió hasta el jefe del SIE. Entonces, me imagino que fue muy bien. También, como mencioné antes, había dos estudiantes que ahora están haciendo su MBA en MIT Sloan. Entonces, de las dos generaciones que sabemos fue muy bien para ellos. Sí, muy de acuerdo. Data Analytics es transversal. Eso aplica en todas las industrias, en todo el sector público, siempre que haya datos. Hoy en día hay datos en todo rincón, en toda oficina, en toda base de datos. Hay muchos datos disponibles y de ahí podemos tomar mejores decisiones. Yo diría que Data Analytics es como un idioma. Si uno quiere viajar, tiene que aprender el idioma correspondiente para poder comunicarse. Si uno quiere sobrevivir en una organización, tiene que hablar el nuevo idioma que es Analytics. Si no hablamos Analytics, no vamos a poder comunicarnos. Entonces, yo creo que es importante entender Analytics como un idioma para comunicarse. Otra pregunta que hemos escuchado es ¿qué incluye el costo? 495 UF sin pensar en los descuentos, el precio lista. incluye las clases en Santiago, incluye las clases en Boston, no incluye el viaje a Boston y no incluye la estadía. Yo creo que es importante saber eso. Los estudiantes se arreglan solo, arriendan entre 3 o 4 estudiantes un Airbnb en Boston, entonces de esa forma también pueden llegar a una vivienda mucho más alcanzable. les queremos ofrecer si alguno de ustedes quiere contactarse con algún graduado o una alumna o alumna, yo siento que el mejor testimonio es la persona que digamos cursó el programa para que les cuenten lo que les gustó, el nivel de satisfacción es sumamente alto, ustedes nos dicen y los contactamos, les mandamos los datos sin avisarle para que lo llamen, nos dicen, no sé, el área o que estudió y encantados les podemos facilitar ese contacto. Buen punto, gracias Alejandro. ¿Qué más? ¿Hay algo más en el chat? No, no llegaron más preguntas y no, no, nos están escuchando porque no se ha retirado gente. ¿Qué más podemos contar? Bueno, el certificado del MIT se les entrega ya en enero, ¿verdad? Cuando van en enero se les entrega físicamente, ¿es correcto? Así es, y es un certificado firmado por el decano de MIT Sloan. Matías dice scholarship, ¿any? O sea, beca, tenemos descuentos muy, muy buenos, pero del 100%, la verdad que no hay, pero contáctate, Matías, con Bárbara o te van a contactar para que te digan todos los, los descuentos que al final del día son becas, digamos, así que hay cosas bien atractivas. Ok, Mace. Muy bien, yo tengo preguntas a los asistentes acá, ¿en qué área trabajan? ¿De dónde viene su interés en el Analytics? Aquí veo a Carolina Escobar. Carolina, cuéntanos, por favor. No, Carolina es del equipo, ¿no? La gente de... Gracias. Felipe Díaz trabaja en marketing. Exacto. Felipe, ¿en qué empresa? ¿Qué puedes contarnos de tu día a día? Yo quiero... Explotar. Explotar la toma de decisiones. ¿En marketing, ¿en qué rubro? ¿Qué industria? Finanzas o ¿en qué área? En farmacéutica. Farmacéutica, marketing farmacéutica. Sí, muy importante. Lee lo mencionó en el contexto del COVID, pero en cualquier contexto de la farmacéutica es importante conocer dónde está la demanda, cómo podemos segmentar los clientes, qué segmento requiere más de un fármaco, me imagino, Felipe, qué segmento requiere menos. También uno puede hacer una proyección qué fármaco necesitamos hoy y qué otro fármaco necesitamos mañana. Si mañana puede ser en un año más, entonces ese tipo de proyecciones podemos hacer mucho mejor conociendo los datos. Después Paula Campos está en el área de investigación de mercado, publicidad y banco. Luis, inversiones en una de seguros, mutual de seguros. Mutual de seguros, un tema, disculpa Alejandra, un tema donde yo puedo comentar algo. Trabajamos con la AACH que es la Asociación de Seguros de Chile. Es como la asociación de todas las empresas de seguro. En su momento fue el contexto del robo de autos, pero ahí conocimos un poco mejor la industria, el tema seguro es muy relevante, ¿no es cierto? Ahí también uno puede entender mejor la accidentabilidad, ya de qué depende si un tipo de conductor si pensamos en autos todavía tiene un comportamiento y cómo podemos tener tarifas personalizadas, ¿no? Yo sé que eso existe en varios países del mundo, no sé, en Chile entiendo que todavía no, pero uno puede ajustar la tarifa del seguro al tipo de conductor, ¿no? Y eso son tarifas, modelos mucho más modernos en el área de seguro. Ahí hablan de SecureTech, como FinTech, SecureTech, como tecnología. Aquí hay una pregunta de Jaime Alonso y dice, ¿cómo conversa el programa con las técnicas y herramientas de la econometría? Mucho. Econometría es una de las herramientas. Yo diría, yo sé que no todos mis colegas van a estar de acuerdo, pero para mí econometría es parte de Analytics. De nuevo, yo sé que mis colegas de econometría no van a estar de acuerdo, pero es mi visión subjetiva, personal. Analytics es un término mucho más global que tiene que ver con analizar datos y econometría es eso, son herramientas para analizar datos, para entender comportamiento y para entender patrones en los datos. ¿Qué diferencia hay entre ese magíster en diligencia y negocio? ¿Qué magíster hay una de la FEN? Es uno que que se está lanzando en marzo y sí, hay parte ahora en marzo. Parte ahora, es un programa nuevo, en eso yo no lo conozco muy bien. No puedo contestar porque no lo conozco de programa. Felipe, ahí como lo que dice el profesor Richard, es nuevo del programa, nosotros todavía no lo manejamos mucho, pero voy a conseguir información, voy a dejarle anotado tu nombre y te la voy a mandar. Lo que entiendo del programa, algo conozco por supuesto, es no es solamente Analytics, es más amplio, cubre también temas de reporting, dashboards, ¿no es cierto? que son Inteligencia y Negocio clásica, pero no profundizan, es más amplio. No, no profundizan, es más como un MBI, una cosa así, un poco lo que me explicaron que da más un MBI. Pero que lo diga por favor el experto del programa. Ok, Daniel Jordan pregunta about accreditation. Daniel, danos un poco más de, o sea, contamos que estamos acreditados, pero el programa en Chile es un diploma que no cuenta con acreditación, la acreditación es algo clásico de los programas de Pograo, pero aquí sí puedo comentar algo, estamos avanzando con un magíster entre la FEN y el Departamento de Ingeniería Industrial, un magíster que internamente llamamos MAN, Magíster en Analítica de Negocios, ese magíster también va a dar su primera clase, va a empezar el próximo año y ese magíster construye sobre el Certificate que estamos presentando hoy. Entonces, el Certificate que estamos presentando hoy de alguna forma es el primer paso para el magíster que vamos a iniciar el próximo año entre Ingeniería Industrial y la FEN. Pensamos que la primera clase va a ser en el segundo semestre del próximo año y ese programa, Daniel, sí vamos a acreditar y vamos a convalidar gran parte del Certificate para ese nuevo magíster. ¿Es posible la continuidad de estudios entonces? Sí. Sí, eso es. Exactamente. Vamos a convalidar cursos. Matías pregunta, ¿se puede convalidar el Certificate para el magíster? Ah, esa es la misma pregunta, sí, sí se puede. O sea, toda la gente que haya cursado este Certificate le reconocen esos ramos en el magíster. Aquí hay que ser un poco más preciso y un poco más cuidadoso. No vamos a convalidar todo el Certificate, vamos a convalidar algunos de los cursos. Esa decisión todavía no está tomada, entonces no podemos decir si va a convalidar todo, pero va a haber una convalidación. Y por favor, ahí en la FEN tienen más información sobre el magíster, como dice aquí Matías, M-A-N, Magíster en Analítica de Negocios. Sí, les vamos a mandar la información. Ah, Matías, ¿Qué más? ¿Otras preguntas? No, no han llegado más. Estoy viendo aquí el chat, econometría, lo hablamos. Ya, proyectos y automatización de procesos en retail. Pregunta Macarena. Macarena, aplicamos, bueno, ahora hablo de nuestro departamento, tenemos un grupo de colegas que trabajan en retail y analizan el comportamiento del consumidor. Entonces, ahí uno puede tomar los datos del point of sales, de la caja, ¿no es cierto? Y con esos datos que tú tienes gratis, puedes analizar, por ejemplo, la compra y puedes detectar, por ejemplo, faltas en góndola. Si hay un producto que normalmente se vende mucho y de repente de un minuto al siguiente no se vende más, eso puede ser un indicio de que haya falta en góndola, el producto ya no está disponible en góndola. Ese tipo de análisis lo hemos desarrollado en base a datos en el sector retail. Obviamente, también el tema promoción, elasticidad de precio, ahí hay un mar, de verdad, un mar de aplicaciones, de decisiones que uno puede tomar en base a datos. Aquí hay un nuevo comentario. Fernando dice muchas gracias, me queda claro que está mucho más en la intervención a nivel de managers gerencial. Sí. Sector público, no sé si hay aquí del sector público, yo puedo hablar de aplicaciones, por ejemplo, en impuestos internos, un gran problema que tiene impuestos internos en todo el mundo es la evasión de impuestos. A nadie aquí presente nos gusta pagar impuestos. Chuta, Alejandra, ¿estábamos grabando? Sí, se está grabando. Chuta, ya. No, no sé qué dije, no sé qué dije. Pero, por suerte, a nadie le gusta pagar impuestos, pero por suerte lo pagamos, los honestos. Exacto. Hay gente, sí, pues mucho, pero hay gente que no lo paga. Ese concepto, evasión de impuestos, uno también puede detectarlo en los datos. Ya voy a simplificar un poco, si alguien, una pyme, una empresa, una persona natural, siempre paga un cierto monto de impuesto correspondiente y de un día al otro paga menos, eso huele raro. Nunca es tan fácil como lo que expliqué ahora. Entonces, es mucho más complejo porque el adversario, el quien quiere evadir impuestos, lo esconde, lo hace mucho más inteligente. Pero esa forma de esconder también muchas veces sigue un patrón y con Data Analytics podemos detectar el patrón de la evasión de impuestos. Otra aplicación, yo trabajo ahora en un proyecto con el Ministerio Público, con la Fiscalía, donde tratamos de identificar un patrón del crimen. Piensen, por ejemplo, en el robo a casa. Ese crimen no es aleatorio, sigue un patrón y si tenemos ahora acceso a todas las causas que maneja el Ministerio Público, donde podemos encontrar un patrón y podemos entender mejor cómo se mueven los delincuentes para entender mejor ese patrón y para, ojalá, poder prevenir el crimen. ¿Qué más? Me gusta este programa que sea más decisión de nivel general y no tanto a nivel técnico. Es así, es lo que traté de explicar, esa separación, en mi opinión, ya no existe, entonces siempre apunta a la toma de decisión, pero lo importante es, Felipe, no puedes tomar la decisión a nivel gerencial de forma independiente de lo técnico. El gerente de hoy y de mañana tiene que entender la técnica, tiene que entender el potencial que tiene la técnica y tiene que entender también los límites que tiene la técnica. No podemos hacer todo con Analytics, hay cosas que no podemos hacer, por ejemplo, en el lanzamiento de un producto nuevo, ¿cómo hago la predicción de demanda por un producto nuevo? No hay datos del pasado, si no hay datos no puedo aplicar Data Analytics, es obvio, ¿no? Data Analytics requiere siempre una cierta cantidad de datos para poder encontrar un patrón, si no hay datos no hay Analytics, la gente hoy habla mucho de inteligencia artificial, no podemos hacer magia, es importante también entender los límites, ¿qué aplicación hay en las telco? Fraure, piensan en, piensan por ejemplo en Fraure, uno habla por celular, por un celular robado y no paga las llamadas, ese concepto llamamos Fraure, telecomunicación, pero las llamadas fraulelas, sí, pero también, también Richard, en el clase de Rob Freund, Rob Freund enseña del telco, ¿cuál es el parte de churn? No sé que ustedes saben, pero la palabra churn es la palabra que lo usan de que los estudiantes o los participantes de un plan, como que cuando Movistar tiene un participante o alguien y que ese participante cambia a Enel, perdón, a Intel o a Claro, eso se llama churn, entonces hay un formulario de aprender cuánto cuesta que churn no pasa, entonces eso es algo que Rob Freund está enseñando en su clase. Exactamente, exactamente, predicción de fuga, como podemos predecir fuga, y no solamente en Telco, muy bien, ¿qué más? ¿qué otra aplicación le interesa? ¿dónde le gustaría aplicar Analytics mañana en su pega? A ver, a ver si podemos hacer algo. Gracias, ya de nada María José. Inversión, Matías, necesito saber un poco más a qué inversión te refieres por mientras voy a pensar en inversión en acciones. ¿Qué sirve en la experiencia de clientes? Lo voy a tomar después. Matías dice no, proyectos. Ok, ahí hay todo el tema de project management. Yo hago un curso estimación de demanda dentro de un diploma que se llama evaluación de proyectos. Pensemos en lo siguiente, una empresa tiene que evaluar un proyecto. Por ejemplo, un supermercado tiene que evaluar el proyecto si construye una nueva bodega o no. Ese es el proyecto que tengo que evaluar, la construcción de una nueva bodega. Pero esa evaluación depende mucho de la demanda futura. si el retail, el comercio espera una alta demanda en el futuro, este proyecto podría ser rentable. Si la demanda futura no es muy alta, el mismo proyecto puede ser no rentable. Entonces, reacción de demanda es un ingrediente importante para evaluación de proyectos. Matías, yo creo que es un poco lo que tú tenías en mente, ¿no? Déjamelo saber por el chat, por favor, si no. Perfecto. Ok. Retención de alumnos. Lo que decía Lee, fuga, ¿no? Uno puede ver retención es como lo opuesto a fuga. Si uno sabe predecir fuga en telco, lo que decía Lee, o fuga de estudiantes, si uno puede anticipar ese fenómeno de fuga, puede mejorar la retención. ¿Cómo? Por supuesto, eso depende del negocio particular en la banca para retener clientes uno típicamente ofrece una renegociación del crédito, en telco un plan mejor y en universidades, aquí dice retención de alumnos. Me imagino que te refieres a alumnos de universidades. Ahí la pregunta es, ¿qué puedes hacer para retener al alumno un mejor arancel, por ejemplo? Fidelización, cross-selling, up-selling. Sí, en marketing, industria, telco, uno puede ver qué productos van juntos. Ahí está el tema de recommender systems, sistemas de recomendación. Lo conocemos muy bien de Netflix. Si ustedes ven Netflix, el mismo sistema le hace recomendación. Gente que vio esa película también vio esa otra película o Amazon. Gente que compró este libro también compró ese otro libro. Me imagino todos los que estamos acá lo hemos visto alguna vez en nuestra pantalla. ¿Sí? Sea Netflix, sea Amazon, sea otras cosas. El mismo sistema también podemos aplicar en marketing para ofrecer productos. Alguien aquí en chat mencionó telco, entonces uno puede ofrecer a un producto telco otro producto complementario que sería cross-selling, la venta cruzada, por ejemplo. Es el clásico. Ya tenemos cinco años en esta hora. Deep learning. Bueno, deep learning es una técnica reciente, digamos, de los últimos, y así vamos muy atrás, 20 años. La teoría ya lleva 20, 25 años, lo cual es poco, pero el éxito del deep learning de verdad es de los últimos cinco años, como dice aquí Leopoldo, y lo podemos ver como una red neuronal específica para analizar texto e imágenes en el ámbito financiero como riesgo de crédito, marketing digital, el curso de revisión de esos tipos de técnicas. Sí, sí, en el analytics certificate hablamos de deep learning, vamos a mostrar aplicaciones de deep learning. Yo no hago esa clase, tendría que ver el programa, alguien de mis colegas lo ve, yo creo que David Díaz. Sí, David Díaz aplica deep learning en Telco. ¿Qué más? Sí, deep learning la lleva, pero también hay que ser un poco crítico, no se puede hacer todo, requiere mucho datos, entonces no es que sea ahora la solución para todo, pero sí, Felipe, estoy de acuerdo, es la técnica del momento. Ahí Felipe pregunta por el plazo para el descuento, Bárbara, tú lo vas a tomar, ¿no es cierto? Sí, el 25% está vigente por matrícula anticipada hasta el 2 de abril, es decir que antes de esa fecha se tiene que realizar el proceso de postulación, estar aceptado y documentar el programa, independiente cómo lo vayas a pagar, pero en tesorería tienes que tener todo documentado antes de esa fecha. Documentado, no pagado, que eso es importante, lo hacemos todo a través de un sistema de PAC por tarjeta de crédito. Veo aquí el comentario de Carlos Muñoz que es largo, pero aún así poco específico, Carlos. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices en tu comentario, pero me falta un poco más detalle para darte una buena respuesta. Ya, chao Felipe, hasta luego. Aquí hay algo nuevo. Un abrazo, chao, Gerardo, bis bald, ok, bissehin uns später. ¿Qué más? Estamos ya, creo, se están despidiendo. Les vamos a mandar a todos la información a la brega posible. Alejandra, nos aburrimos. ¿Ah? Nos aburrimos, se van. No, estuvo bien, imagínate, casi una hora y cuarto, súper larga, está bien. Sí, está bien, está fantástico. Fue como una miniclase. a toda la gente. Fue una clase, ¿no? Sí, fue una miniclase. Impecable, María José dice impecable. Gracias por toda la información. Ya, muy bien. Muchas gracias por su interés. Estamos con tanto. Ese tema del analytics es lo que me fascina hace ya más de 30 años. Es impresionante. Yo trabajo en ese tema 30 años y todos los días hay algo nuevo. No, estoy exagerando, no todos los días. Los fines de semana, no. No, pero en serio, es muy movido, muy, muy fascinante. Matías, a todos les vamos a mandar la información, no te preocupes. Carlos, aplicable a la auditoría o monitoreo continuo de procesos. La respuesta es sí. Sin más información, monitoreo continuo de procesos. Ahí estoy pensando en temas como Six Sigma, Six Sigma, donde tengo un proceso y tengo que ver si los parámetros del proceso salen de la banda de los Six Sigma. Eso también es análisis de datos, pero yo diría que sea más simple que lo que uno hace con el Analytics avanzado. Entonces, sí, podemos aplicar Analytics al monitoreo de procesos, pero yo creo que si hablamos solamente de monitoreo de procesos, basta con técnicas más simples. Yo nunca recomiendo usar técnicas muy sofisticadas si el problema es simple. Ahora, no digo que sea simple el monitoreo de procesos, por favor, no me entiendan mal, pero aplicar aquí Analytics sofisticado yo creo que es demasiado, pero tendría que ver más detalles para dar una mejor respuesta. ¿Algún diplomado en investigación de operaciones? ¿Puedo decirlo, Alejandra? Sí, por supuesto, vale. En el departamento de ingeniería industrial, sí, somos fuertes en operaciones, ahí tenemos diplomas en logística y en temas relacionados con la investigación de operaciones. Lo pregunta Matías, sí, sí, para complementar podemos hacer un 2x1, no, no un 2x1, pero con un descuento interesante. ¿No hay más? ¿Quién tiene experiencia con R o Python? Díganlo por favor en el chat. ¿Sí o no? ¿Pasa con sí o no? ¿Alguna experiencia con R o con Python? Matías, no. María José, no, Matarina, no. Ok. Más enfocados en desafiar los controles que las áreas de negocio declaran para gestionar sus juegos. Actualmente programamos con ACL analíticos robots que chequeen los procesos sistémicos para identificar recepciones o hallazgos, desviaciones al control interno. Ok, Carlos, ahora tengo una mejor idea. Una cosa es detectar desviaciones y es donde yo dije eso no requiere analíticos, pero posiblemente puedes predecir desviaciones. Déjenme hacer un discurso en otra área donde se aplica analíticos en el mantenimiento preventivo. Piensa en una máquina que funciona en un proceso productivo. Codelco, por ejemplo, tiene miles de máquinas andando todo el día y las máquinas tienen fallas. Y no solamente es importante detectar las fallas, muchas veces uno también quiere anticipar las fallas. Y esa área se llama mantenimiento preventivo. Y ahí hay muchas aplicaciones en Analytics para mantenimiento preventivo. Y, Carlos, ahora voy a tu comentario. Me imagino que algo similar se puede hacer también en tu área. como una auditoría preventiva, por decirlo de alguna forma. No solamente ver lo que pasa al momento, sino que también predecir lo que va a pasar. por lo que veo en las respuestas no hay mucho conocimiento de las... Sí, sí. Aplicar Machine Learning a los robots, claramente. Y de esa forma hacer que los robots aprendan. Por lo que veo no hay mucha experiencia con R o Python, eso no es un problema. Como decía antes, tenemos cursos de nivelación por un lado y por otro lado no esperamos que programen. Vamos a entregar código y ustedes pueden correr el código, modificarlo y también el trabajo con los lenguajes de programación siempre es en equipo. Entonces, la idea es aprender en equipo usar código y no programar. No es un certificado de un departamento de ciencias de la computación. Alejandra, ¿qué me dices? Bárbara, ¿seguimos? Sí, nos preguntan. Alejandra, ¿la pregunta hago tú? Bueno, más que preguntar, yo les voy a contar que esto también es un tremendo espacio para generar redes de contactos. O sea, cuando uno estudia ya a nivel profesional se generan muchas redes. Yo llevo muchos años en la escuela de posgrado y he podido apreciar cómo se han generado nuevos negocios, empresas muy grandes hasta el día de hoy, amistades, matrimonios, todo tipo de redes. Entonces, aparte, digamos, del conocimiento del conocimiento que van a aprender de esta nueva herramienta, van a tener un universo de alumnos con cual relacionarse. Si bien es cierto, este es el Certificates en Data Analytics, como le contábamos, ustedes van a tener la oportunidad de asistir a las semanas internacionales donde convergen casi 2.200 alumnos que tenemos en posgrado en todos nuestros programas. Así que, es muy entretenido. Aparte, el tema que le apasiona a Richard, imagínense, 30 años, la escuela es un lugar, la universidad es muy entretenida. Sí, empecé a los 5 años. Y dime una cosa, ¿cuál es el tiempo promedio de los matrimonios que se formaron ahí? ¿Cuánto tiempo lleva? Sí, los matrimonios. Hay gente que, no sé, yo conozco gente que se casó estudiando hace 10 años, los últimos fueron hace 2 años, pero se han generado matrimonios en la escuela. Mira, ya, entramos a la copucha. ¿Hay algo más aquí? Ahí llegó Laura. Soy Laura, coordinadora académica. Muy importante conocer a Laura, quien es coordinadora del programa. Ya, preséntate, por favor. Es que no está, no está en este, está como, como participante. Está como el I. Ullman. No, no está como panelista la Laura. Entonces, no se puede presentar en la sala. Sí, 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 Ah, ahí está. Ah, pero Laura. Aquí estoy. Hola Laura. Hola, ¿cómo están? Oye, la Laura nos podría ayudar con algo. Nosotros, como ejecutivas de admisión, nos salen mucho las preguntas con respecto al viaje. Las dos semanas que están allá, bueno, lo que ya decía, arriendan entre todo un Airbnb, qué sé yo, pero entiendo también que la Laura viajó. entonces esa experiencia como de estar ahí sería así como maravilloso. Bueno, estuve en Boston 2020 y ahora voy a Boston también en enero próximo. Bueno, son dos semanas de clases, full clases todos los días, visita empresa, actividades también entre compañeros. Claro, lo que dice Bárbara, hay muchos alumnos que se comparten un Airbnb o por booking arriendan algo y se van cuatro o cinco compañeros en grupo, lo cual también ayudó harto al networking del programa. Son dos semanas donde, bueno, hay un fin de semana entre medio y quedan libres ese fin de semana de hacer lo que ustedes quieran. Es una muy buena experiencia, aparte, las clases en MIT son muy buenas, muy buenos docentes, van a, es una muy buena oportunidad también de conocerse entre ustedes, dada la situación ahora que, por las clases híbrida, yo digo, o sea, es mi programa también, lo coordino yo, pero es un muy buen programa, se hacen muy buenas relaciones personales entre los compañeros, de hecho, la generación actual, que es la que va ahora también a agosto o en enero, se juntaron el que se van a pasar, hicieron una actividad entre ellos, entonces también es muy beneficioso no tan solo en lo académico, sino que también en lo personal, se aprende mucho entre ellos mismos también los compañeros, se comparten muchos datos, a veces se comparten hasta trabajos, link de trabajo y cosas, lleva una muy buena experiencia el programa, es cortito, un par de meses, pero es muy provechoso, así que, nada, eso, cualquier cosa, yo estoy disponible, les puedo dejar mi correo en el chat para que me pregunten ya las cosas más netamente académicas, lo que es maya, lo que es profesores, en esas cosas yo los puedo ayudar, así que ahí les dejo mi correo. Muchas gracias. Aquí veo al Leopoldo Géderes, Leopoldo, ¿eres tú? ¿Ex alumno mío? Sí, me dice, muy bien, ¿dónde estás ahora? Obvio, me acordé, ¿dónde estás ahora? Muy bien. Profesora, en consulta, LC, si es que hay ayudantías. Sí, sí, hay nivelación, en particular, para los lenguajes de programación, en nivelación antes de la primera clase y durante los siete meses aquí en Santiago. ¿Cuántas clases, Laura? ¿Cuántas clases son de nivelación? Al principio son cuatro clases y después son como doce clases más, que son los días miércoles que están calendarizadas. Son los miércoles de seis y media a nueve, nueve y media. y es opcional, pero un muy buen apoyo en la parte programación. Muy valorado por los estudiantes. ya, pero ahora estamos, ¿no? Tampoco hay que estirarlo como un chicle. Ah, Leopoldo, me llegaron buenos comentarios del certificate. Ya, habla tú un poco. Los testimonios siempre son mucho mejor. ¿Qué te comentaron, Leopoldo? ¿Me escuchan? Sí. Sí, disculpen, que primera vez que uso Zoom. Tengo otros amigos de ingenieros de la Chile y hay uno que se llama Rodrigo Hernández que hizo el programa y me dio buenos comentarios, así que llegué un poco tarde a la charla, pero le gustó el enfoque, le gustó el rigor, obviamente le gustó la gracia de tener también clases en MIT, así que por eso estoy ahí investigando sobre el programa. Muy bien. Cualquier duda, aquí avísanos. Tienes todos los contactos. Ya, tengo que irme. ¿Estamos? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de la FEN. Gracias Max, Laura, Bárbara, Lee, que ya se llama. Leopoldo, Richard, gracias a todos. Le estamos mandando la información. Les agradecemos a todos los asistentes. Gracias Ale, gracias Bárbara, Laura, profesor Richard. Vamos a hacer el cierre entonces ahora. el himno de la U, ¿no? ¿Cómo? Bueno, les recordamos a todos los asistentes que el video de esta charla va a ser subido a nuestra plataforma en YouTube, así que si quieren volver a revisarlo o si quieren recomendárselo a sus amigos, ahí pueden hacerlo. cualquier cosa entonces que hayan invitados, vamos a tomar contacto con ustedes durante la semana o a más tardar, bueno, fines de esta semana o a más tardar inicios de la próxima y para finalizar ahora vamos a dejarlos con un par de videos acerca del programa en donde, sobre todo una entrevista que se hizo en uno, en un canal de televisión que es como bastante, bastante entretenido la entrevista, así que muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias, chau chau. Chau. Chau.